En el municipio de Fraijanes se llevó a cabo la cuarta carrera Corriendo por una Visión 2012, organizada por el Ministerio Visión Celestial para fomentar la práctica del deporte y el desarrollo de la iglesia. Este evento nace con la visión de nuestro pastor, la cual es Corriendo por una Visión, es aparte del atletismo y del deporte para los jóvenes, los fondos que son recaudados son para lo que es el terreno de nuestra iglesia, en el cual estamos ahorita enfocados y es el proyecto fuerte que tenemos. Esta actividad realizada cada año ha logrado la participación de niños y jóvenes que corren por una causa justificada. Este año hubo esta modalidad de incluir aquí a los niños, siempre se ha tenido, pero este año fue más grande la afluencia de los niños, entonces agradecemos a ellos y creemos que hay aquí futuro para el deporte. Los involucrados en la realización de esta carrera expresan la invitación a que todos participen de la quinta carrera el próximo año. Desde ya agradecemos a todos, todos, todos nuestros patrocinadores, incluyendo a ustedes, verdad, como Pindula TV, e invitamos, verdad, a toda la gente, verdad, que le guste el deporte y que quiera ayudarnos y que quiera colaborarnos, verdad, para que puedan estar aquí en nuestra próxima quinta carrera que será en el año 2013, la cual se llamará ya una clásica, verdad, porque ya es la quinta vez. La carrera se clasificó en categorías femenina y masculina de diferentes edades para que la competencia fuera justa en condición física. Los primeros lugares de cada categoría fueron premiados con una medalla y un trofeo, identificándolos como ganadores. Solo quiero agradecerle a todos y en primer lugar a Dios que me dio las fuerzas. Bueno, yo también le quiero agradecer, darle gracias a Dios por lo que nos ha dado, por la oportunidad y por todos los que nos apoyan. Para Notivisión 42, con imágenes de Roberto Solares, reporta Daisy Chitay.